Música 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 Que usted hace este día Yo estoy haciendo el osmami de tamarinos El osmami de tamarinos Tamarinos Cuela y cuela Pero ahí hay mucho Si Llegarlo, trabajando, ah yo estoy trabajando ¿Quién es Agustín allí? Bueno aquí lo único que hay para brindar es refresco ¿Ustedes están durmiendo? Así mismo Si ¿Quién te descansó para que no te acuerdas? Tu dijiste fofo y te salió en vez de salir por la boca, te salió por la nariz ¿Fofo? ¿Rubertico? El diálogo, por la nariz Tú me vas a cortar a la Javi para Robertico Era por ahí ¿Por ahí? Sí Me corté ella ¿Crees que está para allá? ¿Tú crees? 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 ¿Cómo vamos a montarnos un baile todo eso? ¿Coge para Puerto Rico? ¡No! ¡No! ¿No se ve? ¿ increases en la ciudad? ¿Qué esお día? ¿Vas a montar aquí? ¿No? ¿Encogedrías lo quebrón? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿No ocurre? estoy leyendo como yo quería playa bonita vieron el adobón todo es muy alto el famoso hotel que tiene forma de tarjo vieron el adobón pero es más grande vamos para el adobón oye, ¿cuánta gente va a salir de ahí? está como lo que todas cruzan las fronteras vamos para el adobón pero me explica que tengo para la camisa vamos para el adobón espérate miren esto el adobón aunque no estamos tan bonitos pero no tenemos fotos sí al frente de la plaza tú estás como Kiko para que la venga ahí ya sí pero cómetelo no 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 dulce de leche y chicle el mío me dijeron que hay un puente por aquí así que vamos para allá así que vamos para allá las de frene la heladera está ahí, mira se quedaron allá yo no he ido yo no he ido mira quién se quedó porque está trabajando jajaja 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 nada, tú me vuelves a traer jajaja jajaja ay por ahí se está lloviendo señor pero hace una brisa y uno comiendo y que helado jajaja bueno ay miren el puentecito ay miren el puentecito ah pero es que tú nunca estás miren, miren ahí miren ahí miren ahí miren cuántos flores hay ahí jajaja este es el famoso puente que nunca he ido nunca he venido que vengan ustedes jajaja miren ese río de ese puente ahí en la plaza guau mira mira pirulais ah no ahí hay dos pirulais jajaja guau ahí hay basura miralo no mira el barco ahí famoso hotel barco ya me conmemoraron y ya bueno son jajaja y ahora como salimos de aquí miren no se ve el agua pero está súper lloviendo ¿por qué tiembla? yo no entiendo jajaja le está afectando también jajaja nos vamos nos vamos debajo de agua nos fuimos así mojándonos nos vamos a mojándonos mojándonos otra vez aquí en la terra en la tu tía con agua así y un sol si mañana temprano el blower ay 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 mira no se ve nada pero ahora venimos a visitar a mis tías mis tíos aquí aquí no se ve nada jajaja hay que hacer los pollos mira no se ve ¿dónde está lo que no guardaron? yo no sé porque ella tiene que tener algo así porque ella tiene que tener algo así tanta insistencia tanta insistencia si si cada vez el o Miren esta deliciosa Yo no había visto una deliciosa Me pasé el cepillo Miren Rey Blum Se lo pasé a mi tía y a mi prima Y me pasaron a la plaza también Miren yo lo que más he comido es Habichada con dulce Ya seguí comiendo Yo comí ya Arroz con pollo Bien sazonado De lo que vende mi tío Y habichada negra Y ahora me voy a comer esta ducha Miren como se pusieron las uñas Negra Ahí van las vacas Las vacas de mi tío Mami aquí está hirviendo la leche Para que no las bebamos Yo me bebi un té Yo me bebi un té Y ahora quiero leche Leche de vaca Eso debe ser para los becerritos Sí pero Uno se la bebe Pero se la bebe la becerrita Y eso fue el de repente Yo quiero en esta taza Para la que yo estaba usando Esta es la taza que yo usaba Ahora que yo me di cuenta Esta es la taza Ella es una taza aquí grande Esta bien así Esta bien así Es que yo no Ella le gusta esa tazita Esta bien Esta bien Me voy a ver Sí la hechuda la becerita Esperando a la guagua Para ir para la tercera Buenas Lo vamos a pie hoy Lo dejaron a pie Vamos a ver cuál es Esa es su mierda de ella Alta Vamos al agua Cinta vea tatuando Vamos mucho mamá Buen día 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 Primero al Pola Primera parada Ya nos bajamos del agua Agua ¡Hola! ¿Qué ganas de empujar de su cajito? Vamos a entrar en esta tienda china ¡Suscríbete al canal!